El Padre de la Iglesia Este hadith es transmitido por Buhari Naró Ibn Omar, que el mensajero de Allah, puso su mano sobre mi hombro y me dijo Sé en esta vida como si fueras un extranjero o un viajero Ibn Omar solía decir Si alcanzas la noche, no esperes a la mañana siguiente Si alcanzas la mañana, no esperes llegar hasta la noche Toma de tu salud para tu enfermedad y de tu vida para tu muerte Yo les aconsejo en este hadith A todas las personas de cualquier religión Dice, cuando dice Estate en esta vida como si fueras un extranjero o un viajero Es como, a veces los jóvenes sobre todo, piensan que tienen todo en esta vida Que tienen la fuerza y son dueños de todo No, no es así Agarran lo de la vida, lo que encuentran Arrasan con todo esto a capa y espada Y no debe uno de sobrelimitarse en actuar en la vida Porque la vida es muy rápida Esta vida es muy corta En esta vida, cuando pasas cualquier época de tu vida Recuerda siempre a tu Señor Recuérdalo siempre Para no sobrelimitarte Para no tomar de más lo que te ofrece la vida Y no pasa tan rápido Y piensa en ti para hacer las cosas bien Dice, si alcanzas la noche No esperes llegar a la mañana siguiente Yo entiendo por esto Cuando llega la noche No esperes la mañana siguiente Porque no sabes si vas a vivir Si de verdad vas a sobrevivir para el otro día Y no, entonces ponte a reflexionar Y no, piensa en las personas que ofendiste Y no, pide perdón siempre a estas personas Y no, trata de reflexionar Lo que tú, el trabajo que tú hiciste, hacerlo bien Y no, recordar siempre a tu Señor No olvides nunca a tu Señor Dice, si alcanzas la mañana No esperes llegar hasta la noche Es igual Igual Nunca sabemos cuando Estamos viviendo en este momento Si vamos a llegar a la noche Vamos a morir De un ataque al corazón De un accidente No sabemos si la muerte nos va a alcanzar Antes Entonces tratemos siempre De hacer lo mejor que podamos En esta vida Y no para la otra vida Dar una buena Un buen libro En el día del juicio Y recordar siempre a nuestro Señor Agradecer y pedir perdón a nuestro Señor Dice, toma de tu salud para tu enfermedad Y de tu vida para tu muerte Estás saludable Estás joven Haz lo mejor que puedas en tu vida El bien que puedas Y estás fuerte Trabajando Cuida lo que tú ganas Para tu enfermedad Para tu vejez Si la llegas a alcanzar Que no te llegue Y te agarres Sin poder pagar Cualquier cosa Que te llegue con los años Dice, y de tu vida Para tu muerte Que no olvides nunca en tu vida Al lado Pedir siempre a tu Señor Adorarlo siempre Para que el día que te llegue la muerte Tú siempre estuviste pidiendo a tu Señor Siempre hiciste como Él te dijo Recordad siempre Las cosas buenas que Él nos dio Y los malamientos Y estas son las cosas que puedo aconsejarles En este aviso Espero que Que lo tomen en cuenta para su vida Hermanos y gente Gente humana Toda la gente humana Salam Aleikum Barakat Barakat Barakat